Se volvió a liberar el tránsito para que puedan pasar las personas quienes estaban aguardando. Son aproximadamente cortes de 10 a 15 minutos, pero los cañeros también mencionaron que van a realizar cortes de aproximadamente media hora, una hora. Pero el acuerdo en sí hasta el momento sería de unos 15 minutos. Recordemos que hace rato se dieron disturbios en donde tuvieron inconvenientes también con la Policía Nacional donde retuvieron a uno de ellos porque pensaron justamente que iba a haber un problema en sí. Pero bueno, en este momento el tráfico se está liberando en los diferentes puntos. Mencionar también un detalle que están haciendo el cierre de ruta aquí en el cruce de Villarrica-Paraguari, también allá en Tedicuarí, en el cruce de Colonia Independencia y en el cruce de Ñumí. Según los que nos comentaban los representantes, son aproximadamente también 200 efectivos policiales los que se encuentran en este momento. Hay también carros hidrantes, esto para prever cualquier situación que pueda registrarse en este lugar, dado a que como ya comentábamos hace rato y como pasaba también el material, se registraron algunos que otros disturbios en este lugar gastó en la hora. Imágenes del principio de la manifestación, Yadi, más o menos en qué hora sería el próximo corte y cuál es el acuerdo con la policía, decías 10, 15 minutos, pero cuál es el acuerdo? Y el acuerdo es justamente eso, de 10 a 15 minutos más o menos que se dé ese lapso de tiempo para poder cerrar la ruta o abrir para que la gente pueda transitar y pueda ser más libre, por así decirlo, el tráfico, pero posteriormente se vuelve a cerrar. Ese es el trato que hicieron hace rato luego del disturbio que se registró. Ya, después de esto, la presencia policial sigue siendo la misma, acudieron más efectivos de la policía? Sí, acudieron más efectivos policiales, justamente como ya te mencionaba, se sumaron más efectivos policiales, en total aproximadamente son unos 200 efectivos policiales, esto luego de que vinieran también lo de la unidad especializada para hacer un refuerzo y trajeron también los carros hidrantes. Ya, nos decías, bueno, la movilización de los cañeros como tal es presionar al Congreso, finalmente, se traje también un resumen de qué es lo que mencionaban los distintos cañeros que se estaban movilizando. Podrías mencionar la pregunta, no tengo un buen retorno. Bueno, estuvieron hablando con dirigentes cañeros, ¿qué les dijeron? ¿Cuál es, digamos, el objetivo de esta manifestación? Bueno, en síntesis, lo que ellos quieren es que el presidente retire lo dicho, lo que vetó, pero bueno, es lo que ellos decían, ellos no van a parar hasta que esa situación vuelva a cambiar. Eso es lo que nos comentaba Otilio Gómez, quien es uno de los representantes que está también en este lugar y participando de lo que es la manifestación.